la intención es realmente lo que te mueve pero muchas veces la intención es inconsciente por ejemplo un día le regalé un carro a mi papá el día del padre le puse un moño llegué a la casa me bajé le toqué le entregué la llave me estoy acordando ahorita no lo tenía pensado a platicar de esto te di un abrazo lloré como digo yo me despedí lo abracé leí que lo amaba cuando entré a hacer un curso me di cuenta que se lo había dado porque él no me había dado nunca a uno y que lo que quería era decirle que no me lo dio porque no quiso que yo con mi corta edad había podido ahorrar para regalarle uno y fue una forma de decirle mira porque a mi otro hermano si le diste a mi nunca pero no importa yo vengo a darte uno cuando me di cuenta me sentí tan mal conmigo mismo que mi intención oculta mi recompensa secundaria estaba en eso y yo me juraba un buen muchacho pero siempre tenemos intenciones ocultas siempre yo lo hablé con mi papá todavía vivía y le dije que me perdonara y que yo había hecho eso por eso mi papá no lo tomó macro no hay pedo está chido el carro digo la me vale madre está chico el carro que te digo entonces pero es verdad muchas cosas son inconscientes entonces de repente queremos tener pareja pero no la tenemos entonces no nos damos cuenta que nuestra intención real es no tener pareja por eso no la tenemos y luego dice que queremos tener dinero y también creemos que queremos tener dinero pero pues si vete al resultado si no tienes es porque no quieres tener dinero y es ahí en ese punto de la intención donde vamos a encontrar todas las respuestas y hay una manera no ocupas realmente pagar una consulta conmigo para tú hacerte la pregunta o para analizar que traes en el inconsciente es muy sencillo vete al resultado ¿tienes pareja? no entonces vete al resultado no quieres tener ¿tienes dinero? no entonces vete al resultado no quieres tener es que no ahorro es que no quieres ahorrar no si quiero pero no puedo no es que no quieres porque al final cuando ya descifras tu intención y la cambias que es lo que hacemos realmente en la consulta pues empiezas a ver algo que yo he denominado mecanismos empiezas a ver cómo le tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr que lo quisiéramos mañana ¿no? yo quiero mi viejo mañana guapo buenote fiel el príncipe azul te vas a tardar a lo mejor un poco pero ya estás en el camino correcto ahora también está chido no querer tener pareja también está chido vivir con o sea salir la quincena pero sé consciente porque lo haces lo que no está chido es es estar ahí enojado emputado porque no te va mejor y echándole la culpa a tu jefe a otras personas eso es lo que no está padre y entonces ahí es donde ya pierdes tu felicidad porque estás estás vendiendo a un precio muy bajo tus sueños ¿por qué? porque crees que depende de un tercero para que a ti te vaya mejor o cambien las cosas a ti te va mejor gracias 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 ¡Suscríbete!